Yo quiero sentir que tú estás en mí y que puedo ser feliz y que la verdad puedo ser feliz y que la verdad puedo hacer las cosas nuevas contigo. Gracias Señor por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu amor infinito. Gracias Señor por tu misericordia. Se lleva la envidia, la libertad, la hierba de gracia, se lleva el dolor y pobre alegría, la hierba de gracia, se lleva la desconfianza y pone la confianza plena. Esposa de Dios, esposa del reino, esposa de vida nueva, esposa de su Espíritu, su Espíritu Santo. Que renueva, que libera, que levanta, que la bendiga, que toca, que tenera. Madre, 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 murieron tierra. El corazón de la reina llega a la reina y se unen en el uno solo. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Madre y pobre, corazones unidos, triunfan y reina en tu vida. Jesús, mi Señor, Jesús, mi vida, Jesús, mi cielo, Jesús, mi restauración. Amén. 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 Oye, se sature de ti, dámela Señor, ¿dónde dirijo mi mirada? Al cielo, al Señor, que hizo el cielo y la tierra, de ahí me viene el auxilio, de mi soberano, de mi todo poderoso, de mi Padre que me ama locamente y me perdona una y otra vez. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no proclamarte ahí de mí si no lo hago? ¿Cómo no decir que tú eres bello, que eres bueno, que tú haces todo nuevo? ¿Cómo no decir que tu grandeza es tanta? ¿Qué quieres hacer de nuevo? Nacer del agua y del espíritu. Una hija, un hijo renovado con la gracia. ¡Apá, papito! ¡Apá, apá, apá, apá! ¡Apá, dame lo que me falta! ¡Apá, dame lo que es preciso! ¡Apá, dame tu sanación! ¡Apá, dame tu liberación! ¡Apá, papito! ¡Apá, papito! ¡Apá, hágase tu voluntad! ¡Apá, hágase tu voluntad! ¡Hacia la tierra como en el cielo! ¡Hacia la tierra como en el cielo! ¡Apá, apá, 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 En mi pobreza recorre toda mi necesidad. Ah, Padre, suplicante ante tu trono, suplicante ante tu mirada. Ah, Padre, transforma el amor. Por los méritos de mi Señor, por los méritos de Jesucristo, yo tengo la gloria en mi interior, yo tengo el reino en mi vida. Por su sangre preciosa, yo fui sanada, por su sangre preciosa, yo fui liberada, yo sigo siendo restaurada, yo sigo siendo enamorada. Ah, Padre, no tengo nada, no tengo nada que alegría cierro. Ah, Padre, sueño da mi filia, flor dentro del treino, No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Solo tu gracia me pasa, solo tu gracia. Ah, Padre, enamoranos, en amor. Oh, Padre, enamoranos con el corazón del Nazareno, enamoranos con el corazón del Maestro. Oh, Padre, papito, amá, Padre, amá, Padre, amá, Padre, amá, Padre, amá. Los alubios y las cargas se las lleva el Señor en el cielo. Amo Padre, Amo Padre, Amo Padre, Amo Padre, Amo Padre. Amo Padre 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 Amo Pad curso de esa alma, en el curso correcto. Confía, espera en el Señor porque Él conoce tu problema y Él se hace cargo. Él sabe lo que te ajusta y Él está luchando contigo y lo está transformando para darte vida nueva, para darte esperanza nueva. Y vino Dios, mandó a su Hijo para que todo el alquiler creyera no muera más. Tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, el cielo acá, el cielo acá, el cielo en tu alma, el cielo en tu vida, el cielo en tu pensamiento, el cielo en tu mirada. Tanto lo amó Dios. Y no sabe, aférrate a eso, aférrate al amor de Dios. No camines que haces a mi izquierda, si no te tomas de la mano, de su amor. Aquí está el amor. Tu corazón y mi corazón. El corazón. Sí, Liriana, Liriana, Sí, Liriana, Sí, Liriana. De amor no me da pena, hoy ya nos liberó del pecado, porque él nos ama incondicionalmente. Por Cristo con él viene, por Cristo con él viene, mi pensamiento. Por Cristo con él viene, a mi corazón. Por Cristo con él viene, yo quiero vida eterna para mí. Quiero vida eterna para mi familia, quiero vida eterna para este país. Quiero vida eterna para su iglesia, quiero vida eterna para mi enemigo, quiero vida eterna para el que no lo conoce. Yo quiero vida eterna, la eternidad. Deja que te envuelva la eternidad del Señor, porque él está enamorándote con su corazón. Está enamorándote, enamorándote, enamorándote. Suspiramos de enamorarte, déjate enamorada. Como dijo el profeta, tú me has seducido, Señor, y yo me dejo seducido. Déjate seducido, déjate seducido. Tu corazón y el mío lo son.